Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Letras Postcreditos. En esta ocasión quisiera platicarles sobre el cine de Yorgos Lántimos. Quiero intentar serlo más breve, considerando que son bastantes películas las que hay que retomar. Pero específicamente para que tengan como entendido de cuáles pretendo como tal platicar en este episodio, son de tres específicamente, una que se llama Quineta, literal la primera película que hizo este señor, la otra sería Canino y la otra sería Alps. Estaré evidentemente también comentando y saltando hasta cierto punto con películas tipo El Sacrificio del Cuerpo Sagrado, Langosta y hasta las últimas y por las cuales ahorita ya mundialmente es conocido este señor, incluso hasta comercialmente, evidentemente por Things y unos aspectos de a ver hasta qué punto llego a abarcar este tipo de gentileza, que no es afán de presumir, pero justamente tiene que ver también en esta experimentación de hasta qué punto también ver eso en pantalla grande como tuve la oportunidad de ver, pues influye mucho en la experiencia de un cine como lo hace este señor. Entonces, vamos a ponernos un poquillo cómodos, hoy no estoy en el habitual set, que prácticamente es aquí al lado, pero hoy estamos aquí en la sala, reitero que la intención de hacer esto es que sea lo más íntimo, lo más tranquilo, como si estuviéramos tal cual platicando lo más cercano a eso, pese a que de alguna u otra forma sé que a veces tiendo a, no solamente a divagar, sino que tiendo a desarrollar ideas que a veces no pueden que no terminen aterrizando o simplemente pues es también la idea de soltar las ideas para que la conversación empiece a fluir entre nosotros. A ver, claramente el cine de este señor es bastante como complicado de abordar, pero hasta cierto punto tiene la suficiente solidez para que podamos comentarla, para que podamos desmenuzarla, para poder adentrarnos en ella y sobre todo disfrutarla. Definitivamente no es un, pese a que Four Things, claramente, tiene categorías, tiene elementos que la hicieron definitivamente comercial y bastante impactante para mucho público, es ya casi el epítome de todo un trabajo anterior que ya anterior, pues previamente ha tenido la oportunidad de poder trabajar y a raíz también de también ya tener, haber tenido la oportunidad consigo de pues trabajar con pesos pesados, al menos a nivel de Hollywood, en temas de actuación, que no es cualquier cosa y terminar haciendo la típica mancuerna que termina sucediendo de agarrar el director y su actor o actriz fetiche. O sea, ya es bastante común, pero justamente ver que vuelva a suceder ese tipo de mancuernas y tanto un artista como otro, tanto director, tanto como actriz, puedan desplegar y desarrollar y evolucionar justamente su arte es también algo bastante interesante a este, pues de perseguir o de echarle como tal un ojo. Regresando, a ver, antes que nada, pues este señor, ¿cuántos años tiene? Tiene 51 años, es un señor de Grecia, datos biográficos ya se los puedo ir comentando después, ahorita no es como tanto mi intención, mi intención es evidentemente sacar ya de mi sistema la chamba de haberme visto las películas y haberle dedicado tiempo justamente a este señor decir, a ver, ¿qué más tienes del sacrificio del cuervo sagrado? ¿Qué más tienes de la langosta? Que evidentemente, o sea, dentro de lo impactante que fue ver por primera vez ambas películas y con el pasar del tiempo hay algo que hace que quiere que uno vuelva a verlas y ya uno haciendo esta chamba del podcast y dices, pues claro que hay que volver a ver para volver a captar otras cosas que quizá no pude ver al principio y en esta tendencia que quiero yo hacer de tener varios episodios donde pues pueda yo empezar a desarrollar o comentar la filmografía de los más directores que pueda vamos a, de repente me topo con Movie que nos ofrece la oportunidad de brindarnos tres películas y un cortometraje que en su momento, de momento no, porque hay la tendencia o lo que quiero es hacer evidentemente una segunda parte para sellar bien lo que puedo empezar a comentar ahorita lo que puedo ahorita empezar a vomitar, por decirlo así se llama Quineta, Canino y la otra se llama Alps son las tres películas así de rigor que este, en orden cronológico conforme nos lo presenta como tal Movie y reitero, o sea ya haciendo brincos con estas películas actuales que reitero por eso le conocemos ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos empezar a encontrar para alguien que claramente porque eso es también la finalidad para qué le podemos aportar específicamente a este público nuevo que se va a acercar sin la necesidad de bombardearlo con términos que definitivamente ni yo conozco sino que justamente de espectador, espectador, de amateur ¿Qué le podemos proporcionar a este, a ese público nuevo que se acerca evidentemente a este señor y a cualquiera de los otros? Como ella también lo quería y lo estaba empezando a desarrollar en el capítulo de Alien evidentemente ya con el pasar del tiempo más allá de solo consumir cine más que consumir historias, películas, etcétera, etcétera si de alguna u otra manera uno está haciendo el esfuerzo de platicarlas, de comentarlas y paulatinamente ya se va dando cierto análisis propio conforme con la teoría con la que uno se va empapando y con la que más o menos uno ya tiene pues evidentemente ya empiezan a notarse o ya les son más evidentes ciertas cosas independientemente de si hay símbolos o no que se le escapan que tampoco es la intención de entrarle aquí en este espacio a menos que, o sea, el mismo impulso del comentar o el del dialogar invariablemente nos lleve a güey, o sea, es que yo lo que interpreto de esta escena de este, o sea, solamente pero ya que esto se convierta en el espacio de respuesta a este tipo de escenas en las cuales se nos puedan estar escapando ciertos símbolos no, realmente no reitero, es como si ahorita me dieran chance yo de platicarles y el mismo tiempo que ahorita me están dando ustedes de escucharme de corrido o no para platicarles sobre estas películas evidentemente es una idea semejante de que yo también les voy a dar al mismo tiempo a ver, échame, coméntame todo todo lo que tengas que decir al respecto de todas las películas o de una película y pues que se sienta rico platicar de esto entonces es el resultado de que esto sea un hobby no un, ¿cómo decirlo? un intento de alcanzar cierta fama o de alcanzar monetizar no, si no pierde como tal creo yo perdería la ciencia bien, empezando con Quineta miren si de por sí entrarle a las películas de este señor es bastante complicado bueno, no es complicado más bien es extraño porque aquí hay que tener en cuenta creo yo dependiendo qué concepciones tenemos de diferentes culturas extranjeras ya no hablemos específicamente de las de aquí de México y aquí internamente eso es una locura no o sea, qué concepción cada quien tiene de los franceses de los ingleses de los estadounidenses de los canadienses de los italianos y ya de repente recordemos que el mundo es muchísimo más allá de eso y existe una región que es la península griega donde se encuentra Grecia donde es la cuna de la civilización occidental y de repente más allá está el rollo este balcánico donde están pues n cantidad de países este balcánicos valga la redundancia y está todo lo que es el mediterráneo etcétera 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 aquí ya implica o aplica bastante más bien el hecho de que este el bagaje que insisto aquí no son competencias de a ver quién sabe más o quién tiene más nociones de estas regiones de las cuales yo les estoy comentando de estas culturas que yo les estoy comentando no, 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 no o sea pero influye mucho porque resulta que qué mejor vocero qué mejor representante o qué mejor expresión de algo griego en este caso que alguien definitivamente griego que nos está mostrando su visión con su cámara con su historia con su película con sus actores o sea con todo lo que implica la película y pese a que evidentemente son seres humanos los que están siendo interpretados están en un escenario etcétera etcétera pero lo que ejecuta o lo que realizan al final los personajes pero lo que terminan realizando dices cómo a ver o sea sí me es familiar me es no sé pero o sea como que esta esta falta de lógica o esta esta extrañeza que no no tilda de extravagante eso si la única película extravagante pero reitero aquí ya fue realmente aprovechar la fama que le fue llegando con el pasar del tiempo aprovechar el dinero que se le proporcionó y todavía todavía pese a que está metida probablemente cierta agenda que pues aquí no nos vamos a meter a comentarla o a criticarla funciona y se rescata de algo agradable de ver algo agradable de disfrutar algo agradable de etc etc que va más allá de algo colorido tipo Willy Wonka o sea no me hagan caso de que estoy criticando a Willy Wonka sino de tomenlo como referencia o tomen como referencia ustedes cualquier película colorida que se les venga ahorita la mente o sea es colorida sí pero ya es algo igual disfrutable en ese sentido actualmente bueno y que probablemente con el tiempo ya veremos si tiene el impacto este que pues hasta cierto punto pues probablemente está teniendo o tuvo en su estreno etc entonces es interesante saber o acercarse y hasta el idioma ya no nos vayamos tan lejos el idioma ver películas griegas cuando no 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 o sea yo me entero que este señor griego dirigió el sacrificio del cuervo sagrado o en este caso la langosta que fue la primer película que yo veo este señor y ya dirigida por Yorgos Lántimos Yorgos dices eso es un nombre griego órale que curioso que él haya llegado a trabajar con Colin Farrell que no es cualquier individuo que haya trabajado con Rachel Weiss que tampoco es cualquier individuo que haya planteado esa distopía que está super fumadísima pero a la vez te pega y si de repente se abre a uno esta hebra que tiene o esta sensibilidad que tiene por estas historias románticas aún en este tipo de escenarios dices güey te agarra desprevenido te agarra totalmente desprevenido pero te quedas con griego y de repente afortunadamente existe un movie y te dice hey que crees que te crees que tengo sus películas las primeras que te interesaría verlas son en griego dices híjole y aquí es la chamba también de hacer estos episodios de decir güey o sea es que Giorgo Atlántimos no es solo de Poor Things o sea afortunadamente para que haya haya llegado a hacer Poor Things anteriormente en lo que implica sobrevivir o realizar sus proyectos personales en esta industria lo que es en la industria del cine mundial porque ya no solamente hollywoodense previamente debió haber tenido sus pininos y sus pininos son estos claro está entonces en Quineta lo que vamos a encontrar es la que menos me ha gustado más allá de ser su ópera prima y que pues difícilmente no o es muy raro que los directores que apenas van empezando con su primer película no solamente hagan éxito en taquilla sino que logren que con su propuesta o sea realmente se sienta la propuesta de lo que están planteando y contando y mostrándonos o sea es complicado no tan fácil todos lo logran de hecho hasta ahí movie también tiene la primer película de Christopher Nolan sería algo así súper interesante apenas le voy a entrar pero uno tiene resistencia dices no 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 ya uno en automático ya está automatizado a entrar cierta zona de confort en donde a veces como que van entrando ciertas cosas como que le van a dar cierto giro y no tan fácil entras a cosas como lo que hace este señor entonces el argumento específicamente con esta película es híjole es que pues también me costó como traer volver a traer a la memoria o intentar comentar esto porque por lo mismo o sea como comentas algo que subjetivamente no te gustó pero aún así hay que hacer el esfuerzo por lo mismo porque al final intento yo que este espacio no solamente sea como no me gustó no lo vean no 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 a ver espera tampoco se trata de eso sino también donde va a quedar el ejercicio de realmente intentar entrarle analizar la película por sobre tus gustos personales vale bueno este si es que y sin que uno persiga realmente ser el crítico de cine no 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 sino también donde está ese ejercicio de alguna manera real de comentar algo se me quedó como tal en cuando estuve este mal o malo o bien en la carrera no en su momento cuando estuve en esa facultad no de cine sino bueno de otros tenemos a un individuo que está haciendo como una especie de cortometraje una especie de largometraje no es muy muy claro que termina contratando a lo que es evidentemente el camarógrafo y también termina contratando a una actriz que va a servir a este pues sí como de protagonista para escenificar escenas que al principio no son de todo claras reitero y está totalmente válido que digan no para qué para qué pierdo el tiempo pero a la vez aquí es donde yo les digo es que a ver cómo vamos nosotros también a entrarle a aprender ver cine a comentarlo o analizarlo como quieran ustedes llamarlo si también no vamos a las raíces y no vemos esto que definitivamente de primera instancia probablemente no nos guste cómo no cómo no cómo vamos a entrarle a comentar o platicar sobre de esto si solamente vamos a hablar de lo que nos gusta entonces y bueno o sea por un lado curiosamente cada uno tiene ciertos como fetiches evidentemente sexuales que no son exageradamente explícitos como ya lo van a empezar a hacer a lo largo de las otras películas que este señor tiene pero pero definitivamente este pues si se deja ver lo extraño que dices que o sea que es esto o sea definitivamente el ritmo si es lento definitivamente hay muy muy pocos diálogos todo casi todo se centra en cómo cómo se van este desenvolviendo o cómo van actuando sus personajes no hay este típico desarrollo de personaje porque por ahí no va la cosa sino como que es entrar reitero o sea imaginemos a ese yorgos de veintipico años hace treinta años que estará pensando como para haber ejecutado eso o sea que que quiso contarnos en esta historia donde incluso me arriesgo y aquí les digo saben que este si no quieren el spoiler adelante unos cinco minutitos hasta los que yo le empiezo a hablar de la otra película pero invariablemente tengo que empezar a comentar ese tipo de cosas entonces bajo su riesgo y disculpen de antemano pero que nos va a querer decir con tres individuos que por X razones cada uno se dedica a su respectiva labor una la chica se dedica a estar a trabajar en un hotel de recamarera sí recamarera o el otro el camarógrafo es fotógrafo como tal trabaja en una un lugar donde se revelan fotos toma fotos en ciertos eventos y el otro señor si mal no recuerdo es tiene o sea tiene que ver con como como tiene la no es policía es policía y reitero por alguna razón que tampoco cuenta ni no sé hasta qué punto es necesario o no por eso reitero es como por dónde va esto o sea y es y este sería el clásico ejemplo más allá de si es una primer película o no de un realizador en la cual pues te pone a mover el cerebro un poquillo y pues te quiere jalar o no o quizá no a decir pues interprétame o sea realmente estoy diciendo algo pero no te lo voy a decir tan fácil y con reitero o sea un presupuesto de que no sé euros no sé si tienen incluso otra moneda allá en Grecia pero que otra cosa quiero proponer algo que no tan fácil o sea que no te voy a entretener así de fácil no de sencillo no te voy a entretener con esta película sino que te voy a mostrar un escenario raro que están haciendo esto les reitero estos señores al juntarse hacen algo pues raro que es ese raro ojo no están haciendo una película este para adultos no curiosamente están recreando eventos de referentes a un criminal que terminó pues cometiendo algunos asesinatos y como estos tuvieron que ver o repercutieron en desafortunadamente con una mujer y dices a ver cómo o sea cómo pero ahí está ahí está el sutil o no planteamiento de de poner en una historia el querer desmenuzar este enfocar hacer una película sobre una idea rara una cosa es hacer un thriller que tiene que ver con perseguir o no o entrar en la mente del criminal o del asesino en serie y otra cosa que ahí ya no es que sea original pero ahí está lo distinto reitero el planteamiento y al final griego o sea es como no es que piensen diferente a nosotros pero pues específicamente él ya se nota que está pensando pensando y queriendo hacer cine o ejecutarlo diferente sin la necesidad de ser tan deslumbrante vale pero esta expresión de o sea cómo 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 que estos sujetos en vez de hacer una porque hay o sea el que es policía la actriz le dice y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y la la chava le hace caso y dices ok pues esta es otra de las películas quizá al principio la 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 expresión que yo tuve estas estas películas que pues hablan sobre cómo se asesine y específicamente o al ser la primera no pues es desde la visión como lo tiene Grecia pero de repente no dices no no es que a ver a ver están aquí ejecutando cosas muy raras y pues me tuve que yo apoyar en este en otras este en otras reseñillas y hasta en la misma sinopsis que que tiene como tal hay movie de no a ver estos señores se están reuniendo a recrear escenas de un crimen y por ciertos fetiches que por alguna razón tienen en un lugar super remoto que difícilmente hay otro tipo de entretenimiento allá en Grecia y dices ok no no es que con esto me prejuicie y diga bueno allá en Grecia son raros pero tampoco es como para como decirlo o sea decir ok pues si a esto pasa todos los días o sea no todos se reúnen a recrear una escena del crimen así de sencillo eso es quineta dices insisto o sea yo la califico con dos estrellas por decirlo así dos estrellas porque solo deja ahí el dices ok va es la primera no esperaba nada realmente no esperaba nada y si si o sea era cuestión de dejarme sorprender cosa que sucede en su segunda película que es Canino y tal cual utilizo como tal este pues el nombre original tal cual Caninos incluso es pero haciendo referente no al canino del diente sino canino en términos este pues de perro o sea de un perro porque bueno esta es la historia y ya aquí aquí ya es cuando uno dice esto es Scorsese esto es Tarantino esto es David Lynch cuando uno ya alcanza a decir esto es él con su seguida película aun cuando ya en la primera hasta que ya te esfuerzas a decir claro creo que si pero ahí está no aquí ya está aquí ya está y ya a partir de aquí ya difícilmente no lo no no lo vamos a encontrar difícilmente no lo no lo vamos a encontrar que sucede en canino pues resulta que estamos en una casa con una familia donde son dos hermanas y un hermano mayor son los papás tienen cierta edad o sea ya son ya son chicos bastante crecidos me atrevo a decir que ya rondan entre los veintitantos pero no más allá de los treinta pero curiosamente nos lo va mostrando que pues se comportan si no exageradamente infantilizados pero sí con cierta desarrollo casi retrógrada para alguien que ya tiene ese tipo de edad incluso o sea más allá de contar escenas en concreto o sea resulta y no voy a este o sea como a ahondar más porque aquí si yo quisiera dejar que la misma película hable por sí mismo desafortunadamente ya la van a retirar en el momento preciso en el que yo ya estoy grabando esto de su catálogo pero por favor en el momento donde la lleguen a encontrar y si vuelve a ponerla muy bien en algún momento dado realmente no duden como tal en verla aquí ya sí aplica la recomendación directa si buscan ver algo bueno y que les o sea les saque un poco ahí o sea esos dichosos giros de tuerca y que dices uy qué pedo con estas cosas tan retorcidas o sea un poquito por ahí va la cosa entonces en el escenario reitero tenemos a estos chicos ¿no? que viven en esta casa pero nunca nunca de los nunca cuando les digo nunca o sea es nunca nunca han salido de esa casa y sus papás y más su papá se han encargado justamente de que pues realmente eso termine resultando así haciéndoles ver o educándolos con que el mundo exterior es lo más peligroso que hay y que mientras estén en su casa todo va a estar bien y reitero o sea hasta que y aquí es donde uno va a empezar a hacer preguntas ¿hasta dónde es posible resguardar la inocencia? ¿hasta dónde es posible resguardar un hijo? ¿hasta dónde es posible responsabilizarse de la educación de un hijo? ¿hasta qué hasta qué edad? o sea va uno como él juega y radicaliza muchísimo o hasta escandaliza muchísimo las exageraciones o los excesos que puede un padre llegar a tener para con sus hijos y evidentemente ya es hasta antropológica la cosa en el sentido de hasta qué punto un ser humano desde su propio desarrollo puede tener o no la habilidad de preguntarse qué hay más allá del mundo que le están presentando de manera inmediata cosa que sí empieza a suceder con un personaje a raíz de que le empieza a causar curiosidad una cosa que empieza a encontrar allá en casa a raíz de que justamente alguien que pues sí por X razones reitero aquí sí voy a intentar no contarles detalles pero a raíz de que hay una visita que sí se permite para un fin muy específico a raíz de cierto objeto que le causa curiosidad altera todo altera todo y en vez de ser esta típica película de buscar cierta libertad o cierto deslumbramiento o toma de conciencia o sea dentro de ya esta visión o sea de este mundo ya bizarro curiosamente este ya ya mundo raro aún dentro de estas cuatro paredes el resultado o sea no no es insisto no es esperanzador no aquí ya estamos viendo ya la idea de que se pensó desde un inicio o sea aquí ya se ya se ve una planeación un guión no en el cual se tiene muy claro cómo se nos va a presentar todo cómo vamos a empezar a desenvolver este el conflicto y cómo va qué agente es el que va a propiciar este conflicto y cómo va a desenvolver o sea ya se ve muy claro cómo incluso va a concluir y el final o sea el final te quedas como o sea te quedas como güey neta gracias y quedas satisfechísimo muy y no sé si esa palabra existe pero se los juro o sea o al menos alguien que le gusta ver cosas raras de repente dices agradeces agradeces ver y descubrir películas como este tipo de historias canino definitivamente de momento hasta que vuelva a ver que es la intención para con el siguiente episodio hasta que vuelva a ver las otras ya diré hasta qué punto yo rankeo de momento pero de momento o sea yo rankeo las películas de yorgos este pues de mi parte ya ustedes pues ya también me podrán decir cuál cuáles son sus películas favoritas no este de todas las que han podido como tal ver y este y pues ya o sea solamente les puedo adelantar o les puedo dar una pequeña pista de que evidentemente alguien de los tres no es que se revele pero ahí es es como poner el enfoque o la cámara en eso que no se puede ver dentro de nosotros ya no saber si es libre albedrío o qué pero es esta curiosidad incluso el papá o sea termina recriminándole a esta persona que es la responsable de alterar ese orden controlado decir güey le hacen de hecho un año irreparable a mi familia y le termina haciendo algo y ver cómo concluye ver que se logra algo y de repente dices y qué va a suceder o sea porque a ver una cosa es que ver que nos parezca extraño lo que se vive en esas cuatro paredes otra cosa es ya haber entendido las reglas de esa lógica hasta cierto punto ser partícipe ser testigos silenciosos de ese mundo y otra cosa es ver que ya se salió de ahí que ya se vuelve a este mundo real a nuestro mundo real hasta cierto punto y después de repente quedarte con un y ahora qué qué pasaría o qué va a pasar y así te cierra y así te lo deja así te lo deja y aquí no tiene para mi gusto todo híjole quería no llegar a eso pero reitero es un vaivén pero es el esfuerzo realmente no caer estrictamente en meros gustos pero Alps que ya es la tercera película este en lo personal se queda corto pero vamos a explicar qué es lo que sucede como tal en esta película de entrada aquí repite con una actriz que utiliza o colabora como tal en Canino o sea no es que no valga o importe mencionar su nombre pero aquí hay un hay un comentario pues también importante a realizar lo lo interesante o lo genial o lo padre o no sé como quieran ustedes expresarlo de ver películas extranjeras que van más allá de Hollywood y más allá sí porque ni el francés o sea más allá de Hollywood es que te topas sí con actores que probablemente ya en sus respectivos países tienen su carrera y son famosillos pero para ti son una persona como si la tal cual la filmaras ahorita y fuera ese transeúnte que estás filmando su vida diaria y es alguien totalmente desconocido y hasta cierto punto le crees totalmente lo que está actuando en comparación de alguien que ya conoces que ves que pues se ha tenido que maquillar o qué sé yo y dices pues bueno aquí sí definitivamente le crees que está haciendo X un objeto y ya no tanto uy ahora hizo esta otra película no no es una experiencia distinta el ver actores que no conoces y evidentemente extranjeros a ver actores que ya conoces y de repente dices wey no sé te rifaste en esta y ahora en esta como que hasta echaste la hueva que no lo sé aquí aquí está aquí se asemeja en el sentido de hacer la mancuerna director actor cliché aunque sea en pues una actriz griega como tal a lo que definitivamente termina como tal sucediendo pues ya en este caso de él y Emma Stone que ya que no he podido ver como tal pero pues desde la favorita ya está como tal trabajando con ella y pues ha de ser un agasajo no 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 tengo miedo de entrarle eso tengo miedo de que me guste ¿saben? entonces pero eso es a lo que voy o sea como podemos disfrutar y reitero en este entendido de entender o querer pues analizar un poquito más y comprender qué es lo que estamos viendo y ver que ya lo estaba realizando anteriormente y es una línea que quiere seguir pues viendo la manera en cómo se puede seguir contando o cómo o cómo seguir desarrollando esta idea que de alguna u otra forma son esas obsesiones que tienen los directores ¿no? entonces en Alps este es un grupo y aquí va de nuevo o sea aquí otra vez este es un grupo que aquí no deja claro y es lo rico o lo interesante que tiene que ¿cómo decírselos? a raíz de que X persona tiene el fallecimiento de un ser querido prestan sus servicios de hacer de sustitutos de esas personas o sea fíjense prestan sus servicios o sea si ahorita a ustedes se les murió la abuelita o el hijo quien sea ¿no? hay este grupo que se llama Alps o Alpes y que incluso incluso hasta explican por qué se hacen llamar así que no se los voy a contar para que evidentemente ustedes se acerquen a verla pero tienen reitero esta intención de que se les muere este familiar o este ser querido y en determinados días a la semana es como si yo dijera ¿pero qué te crees? se te murió la hermana pero yo felicidades a mí me va a tocar ser este el sustituto y dirán ¿cómo? a ver espera entonces de repente en ese primer día yo voy a entrar a su casa me van a empezar a indicar cómo se comportaba su hermano me van a incluso hasta prestar ropa y yo voy a intentar entrar en personaje y pero no queda claro y no lo explica y ni lo explicará y no es la intención explicar esto aquí el ¿por qué hacen eso? o ¿por qué incluso se prestan los familiares acoger estos extraños que están suplantando un lugar pero a la vez dices pues güey o sea es una idea en esta sociedad de intentar ayudar que el duelo no sea tan pesado no lo sabes no lo sabes ¿otro planteamiento raro? planteamiento raro planteamiento raro que no lo encuentras ni en el cine actual y evidentemente o sea cuando lo descubres dices güey que delicioso encontrar cosas así entonces vamos a seguir reitero a la actriz con la que repite en esta película que anteriormente aparecen como tal en Canino pero pues también vamos a ver otra serie de personajes que le van a dar como complicaciones como tal a esta señorita y pues también vamos viendo como ella pues va desenvolviendo varios papeles y como se va enfrentando a este tipo de adversidades como se va enfrentando a cierta soledad que también como tal ella vive vive al día a día y que como vamos viendo esta necesidad de querer interpretar este tipo de papeles porque si no los hace ella no es nada y es ahí darle vueltas con escenarios que reitero o sea podrán parecer lo más cotidianos posibles pero como es posible que llega o tiene esta capacidad real de reitero con esas escenas darnos este giro mental y decir güey o sea como literal que te despeines como yo ahorita me estoy este despeinando y aunque no es que te levante del sillón pero si te quedas como me está gustando pero que es esto cabrón y definitivamente dices güey o sea lo tuyo lo tuyo es este hacer este tipo de cosas y ya cuando recuerdas ya quien ya vio como tal reitero la langosta o o o el sacrificio del cuervo sagrado que para mi gusto ya es la más etérea la más impalpable que tiene de toda de toda su filmografía de momento si es que se me está perdiendo alguna otra y pero dices güey es que lo tuyo es hacer eso y parece y no sé y no sabemos reitero no sabemos que lugar de Grecia es o que que lugar en el mundo es o si es un lugar absolutamente ficticio que clase de sociedad es si realmente es una distancia no lo sabemos solo sabemos que reitero tanto existe este grupo que se presta y le pagan dinero o sea reciben ellos dinero e internamente hay un líder no no tanto y porque tampoco es sectario pero a la vez ya te da a entender que si tiene ciertas tendencias sectarias que marca unas reglas que hasta cierto punto si te deja ver o te da te quiere invitar a que las entiendas pero a la vez es un círculo muy cerrado en el cual solamente pertenecen ese grupo de 4 o 5 personas y si algo 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 se hace mal le va mal a uno de los integrantes o sea está raro y aquí reitero tampoco es disfrutar estas tomas disfrutar el vestuario probablemente si las actuaciones sino definitivamente aquí si algo si o si es este señor este griego es plantear escenarios raros con los que te quedas ¿qué? pero y curiosamente si entendiste salvo con quineta en lo personal probablemente usted decía salvo que medio les explique lo que yo entendí pero con las otras no con las otras es te tuerce te tuerce te tuerce con cosas reitero familiares en probabilidades o pues sí o sea dices no solamente no nunca se me hubiera ocurrido pero dices ¿en qué momento? y verlo representado y ver que se o sea que que se desenvuelve que que tiene sentido conforme está siendo filmado como se nos representan ciertas escenas y reitero de repente entiendes esa lógica o sea logras entender esa lógica extraña y te tiene que te tiene que zarandear y decirte párale o sea ya ya basta no te puedo mantener en ese trance todo el tiempo es complicado o no lo sé pero eso o sea esto tiene este señor ¿no? si lo mantiene o no hasta bueno no más bien temo me atrevo a decir que sí no sé si con este rigor tengo reitero voy a ver una segunda parte ya diré se acuerdan que les dije si mantiene este rigor de meternos este tornillo que no necesariamente duele no pero sí no marea tampoco es que te mueva las entrañas y digas güey me incomodó al grado de que literal hasta se me movieron los intestinos no pero a mí pero sí creo que te hace girar y no necesariamente reflexionar o filosofar como también podemos decir no pues los griegos tienen este rollo de ser filósofos pues porque de ahí viene no o sea reitero también hasta qué punto contemporáneo que no sabemos de ellos que viene este señor no solamente decirnos hey así pensamos o vemos las cosas los griegos no pero como curiosamente alguien viniendo de tierras que para nadie le importa hasta cierto punto salvo a China comercialmente hablando o económica y políticamente hablando y de repente nos muestra este tipo de películas y que ya viene haciendo y reitero más allá de Purthing reitero o sea no solamente no es el Purthing nada más y dices mira y qué buena película ¿no? y casi casi ya aumentarte el cliché de chiste esto definitivamente cine ¿no? entonces pues ya o sea creo que no 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 es que no se pueda decir más pero aquí es este tipo de episodio donde claramente remarco algo que definitivamente sí o sí sucede con este señor o sea tampoco quiero decirles no miren que maneja la cámara en mano de manera excelente o cómo tiene la cámara fija o estos primeros planos no o sea creo que conforme cada quien lo entiende y lo aprende lo aprecia y se lo queda pero aquí a nivel ya casi de piso de micrófono al menos de mí de podcast de video de mí hacia ustedes para que se sienta reitero como si lo estuviéramos platicando ahorita en mi sala ¿saben? ¿qué podemos entender? y a partir de esto pues darle este espacio y presentar ¿no? como tal estos directores presentar estas películas para este público que pues tanto quiere encontrar nuevas cosas como también ya tenía referencias de estos directores de estas películas pero no tiene las referencias de alguien de un humano de un mortal como su servidor entonces uff vaya que improvisé con este con este episodio literal tuve que encontrar ese algo que no sé qué que ya la verdad sí se tardó tardé tardé en digerirlo es que no es que tampoco te deje pensar no es que no te deje esa sensación pero pero tampoco la olvidas tan fácil y y eso es también otro planteamiento o sea ¿dónde quedan o dónde están esas historias que si haces el esfuerzo real de traer lo que viste ciertas imágenes y lo que quieras ¿dónde está el esfuerzo de sacar eso que incluso definitivamente ya digeriste y ahí está en nuestra psique está haciendo algo está ¿sabe? nos movió y lo sacamos y lo externamos lo compartimos y se hace un diálogo interesante y de ahí es espero me estén entendiendo entonces esto es letras poscreditos esto es Giorgos Lántimos al menos en estas películas reitero ya habrá una segunda parte no sé si me aviento una tercera no sé si alcance no lo sé ya estén pendientes como tal definitivamente va a ser en el siguiente año o no no sé pero ya también me quito yo también un peso de encima de también hacer un episodio que tenga que ver con un director de cine como insisto yo también tenía como tal planeado y creo que pues se logró yo me quedo satisfecho retiro pues al final esto es lo que saco yo de mi sistema espero para ustedes también haya sido pues un capítulo agradable se lo hayan lamentado directa o por cachitos saben que no tengo problema con eso no los ando vigilando en qué minuto le quitan este y ya dejan de ver el episodio o dejan de escucharlo realmente no o sea que cada quien escuche podcast y haga podcast como quiera pero este pero gracias de todas maneras en serio muchas muchas gracias pues por quedarse hasta por haberme escuchado espero les haya interesado lo que propone este señor y les interese adentrarle y entrarle a otro tipo de cine extranjero y este evidentemente a las películas de este señor entonces mi nombre es Diego esto es Letras Postcreditos y nos vemos en el siguiente capítulo un saludo Gracias.